Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Este tiempo que pasamos juntos no regresará Pobre preso ya no volverá jamás Hoy me llevaron preso, me encarcelaron Por justiciarme un tipo me han agarrado No más le di tres tiros, nada más No más cobré mi cuenta y todo en paz Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Este tiempo que pasamos juntos no regresará Pobre preso ya no volverá jamás Llevo en mi pie un grillete, una cadena Noventa y nueve años es mi condena No más por ser tan hombre al reclamar Mi vida aquí en la cárcel debo pasar Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Ese tiempo que pasamos juntos no regresará Pobre preso ya no volverá jamás Jamás, 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 jamás Jamás, jamás, jamás